Todo está prácticamente listo para que la línea 3 de la red urbana de transporte articulado de Puebla comience a prestar sus servicios a los poblanos, pues ya solo se pulen detalles en las estaciones ubicadas en los bulevares Norte 5 de Mayo y Carlos Camacho Espíritu. En un recorrido efectuado por imagen poblana se pudo observar que en algunas estaciones están todavía haciendo obras, pero estas son mínimas, pues ya cuentan con rampas de acceso, puertas y señaléticas. En Boulevard 5 de Mayo ya está completamente señalado el carril que usará la línea 3 del Ruta, aunque hay automovilistas que todavía no lo respetan. Incluso se puede ver que en la estación de la iglesia de San Francisco ya se presentaron desperfectos, pues algunos ventanales están rotos. Las estaciones de Plaza Dorada y la 16 de Septiembre son las que están listas al 100%, por lo que todo parece indicar que la línea 3 podrá arrancar sin muchas complicaciones. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.